Amigos de Archivo Digital, con el Secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, porque este mes de febrero, importantísimo, iniciaron las inscripciones en escuelas preescolar, primaria y secundaria. Jaime, mi pregunta es, ¿cómo hacen los padres de familia para escuelas privadas? ¿Qué va a pasar ahí? Mira, existe un proceso muy claro de inscripción en todas las sesiones de convocatoria, existe un periodo de inscripciones y sobre todo existe una información muy precisa. En las escuelas particulares, nosotros tenemos la información para ellas, en el sentido de aquellas escuelas privadas que tengan continuidad en el nivel, les den preferencia. Sin embargo, aquellas escuelas particulares que no tengan la continuidad en el nivel, nosotros las estamos considerando en escuelas públicas. Es muy importante que los padres de familia se acerquen con los supervisores escolares, se acerquen al nivel que les corresponda, ya sea primaria y secundaria, y dejen del conocimiento de que su escuela particular no tiene la continuidad en el nivel. Nosotros los vamos a considerar para que tengan un espacio en escuelas públicas. Hay una información ya muy precisa para los subdirectores, tanto del nivel de primaria como para secundaria, pero también para los supervisores escolares. La idea es muy clara que por espacios educativos no haya niños que se queden sin educación. ¿Cuál es el problema? El problema va a ser la preferencia de la escuela. Tal vez los jovencitos o los niños que vayan a dejar la continuidad en un colegio particular, prefieran una escuela en sí, en particular, y la única diferencia es que no tengamos el espacio disponible. Pero sí tenemos una gran oportunidad de planteles educativos para ofrecerles para que continúen en el sistema que les corresponde. ¿Todo el mes de febrero? Todo, del primero al quince de febrero, se cierran las inscripciones, pero no se cierran en el sentido de que ya no habrá quien se inscriba. Claro, que seguiremos recibiendo a las personas que por algunas cuestiones extraordinarias no lo hicieron en ese tiempo, pero sí será, obviamente, en los espacios que son disponibles. Te agradezco. Gracias. Gracias. Con permiso. Estamos a la siguiente. Gracias.